¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video que la verdad me emociona mucho porque aparte de que es un video que muchos de ustedes me han estado pidiendo es un video que me encanta este tema también como muchos saben pues soy fanático de los tenis me encantan los tenis no sé por qué nací con ese encanto de amar los tenis pero lo que muchos otros no sabían que mis familiares y amigos cercanos sí saben es que también soy fanático de los relojes como pueden ver pues tengo muchos relojes de muchos tipos tengo este por aquí tengo este que es mi reloj más costoso y también tengo los relojes que uso para el trabajo, etc. Entonces el día de hoy en base a mi experiencia yo les voy a dar unos tips de cuáles son los mejores relojes paramilitares así que pues espero que te guste este video espero que te entretengas y a darle para empezar con este video quiero decirles que de verdad que muchas gracias a todos ustedes por su apoyo gracias por interesarse en lo que hago yo creo que ya muchos de ustedes se dieron cuenta de que tengo muchos relojes por eso también me preguntaban esto este video lo que voy a hacer es hablar así como muy en general de ciertos tipos de relojes porque obviamente hay muchos relojes militares de gama super top que son muy costosos que ni siquiera yo los puedo comprar entonces quiero irme un poco más básico empezar con esta temática si les gusta entonces si en un futuro quisieran que hablemos por ejemplo otro tipo de relojes, etc. pues lo podemos hacer pues en esta base vamos a empezar con este reloj que es el que traigo puesto que es el Apple Watch el Apple Watch es un excelente reloj o puede ser cualquier reloj Smart Watch no tiene que importar la marca yo uso Apple Watch porque es el que tengo y porque tengo un iPhone pero si tú eres de los que tiene por ejemplo un celular Huawei que tiene el reloj Huawei o Samsung, Samsung yo no digo cuál es mejor yo en general en lugar de decir Apple Watch voy a decir un Smart Watch así es aunque no lo creas un Smart Watch es un excelente reloj para militares es un excelente reloj que puedes utilizar en tu día a día ¿por qué? porque nosotros los militares como les digo no nos levantamos agarramos el arma y disparamos todo el día no hay veces que trabajamos normal hay veces que hacemos trabajo de oficina hay veces que limpiamos hay veces que tenemos que inspeccionar algo es un trabajo normal en tu día a día entonces este tipo de relojes para tu día a día es excelente ¿por qué? porque aparte que te puede ayudar en tus entrenamientos marcándote por ejemplo el tiempo que tomas en recorrer ciertos circuitos o el tiempo que te toma en correr ciertas distancias puede también puedes ir monitoreando tu pulso del corazón también en tu día a día pues no sé si a ustedes les pasa que de repente te ocupan o algo y te entran muchas llamadas te entran muchos mensajes o tienes muchos pendientes entonces un Smart Watch te puede ayudar con todo eso no sé si les ha pasado que es muy desagradable estar con una persona o en el trabajo, etc. y que esa persona esté checando su teléfono a cada rato es como que hey wey ponte a trabajar entonces un Smart Watch te puede salvar la vida muchísimo ¿por qué? porque te llega un mensaje o una llamada simplemente lo que haces es ver aquí en tu muñeca en lugar de estar sacando así para sacar tu teléfono lo tienes aquí en tu muñeca luego luego puedes ver ah bueno entonces esta llamada tu mensaje no está importante X y sigues con tu trabajo igualmente cuando estás manejando por ejemplo manejando una homebie, etc. a mí me ha salvado la vida muchísimas veces de que estoy manejando la homebie y me están llame y llame y llame y llame y pues obviamente aquí ya no más puedo ver ah bueno entonces no conozco el número o no es nada importante sigo con mi trabajo y así te evitas el estar sacando tu teléfono para ocasiones, etc. entonces sí un Smart Watch de cualquier marca como les digo no vamos a decir marcas ni nada todo depende de lo que a ti se te acomode lo que a ti te guste lo que tú puedas comprar pero un Smart Watch sin duda alguna es un gran reloj para militares en el siguiente punto vamos a hablar con otras marcas que ya son un poquito más enfocados en relojes de este tipo relojes normales que no son Smart no se conectan a tu teléfono etc. pero vamos a enfocarnos en ciertas marcas no en diseños ¿por qué? porque hay ciertas marcas que su enfoque principal siempre ha sido el hacer relojes entonces debido a eso saben cómo hacer su trabajo y hacen algo duradero el que yo uso siempre que me encanta es Casio este tipo de relojes sea el diseño que sea tú vas a comprar el que a ti se te acomode yo no te voy a decir es el Casio X200 bla 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 no quiero dar detalles de relojes porque es simplemente lo que tú creas que tú necesitas yo compré este reloj que es no te enfoques a mí enfócate enfócate ahí está ese reloj como pueden ver es un reloj sencillo es un Casio que simplemente te da la hora tiene una luz verde que lo puede ver en la oscuridad tiene cronómetro tiene temporizador y tiene alarma y es todo como les digo hay muchas otras marcas alternativas como Casio que rondan en el mismo precio que puedes encontrarlo este reloj yo lo compré por alrededor de 20 o 25 dólares no lo voy a convertir a pesos mexicanos porque pues no solo los mexicanos ven los videos entonces vamos a sacarnos en dólares este reloj me costó alrededor de 20 o 25 dólares no es un reloj caro y otras marcas alternativas a Casio que son buenísimas también puede ser Timex o también puede ser Citizen o Seiko Seiko ya es un poco más costosa pero Timex y Casio son van de la mano de la mano perdón son igual de buenos como les digo no voy a recomendar ciertos diseños o etc porque pues no no quiero meterme en detalle que a lo mejor sea muy costoso pero si este tipo de relojes sencillos que tú veas que sean duraderos que tenga lo que tú crees que necesites es excelente otro tipo de relojes que la verdad son excelentes que entra más o menos en una combinación de ambos son los Jarmin o Jarmin no sé cómo lo conozcan en su país son unos relojes que son smartwatch pero son resistentes esos son los que la mayoría de mis oficiales etc usan en su trabajo porque aparte de que es un reloj smartwatch que tú puedes estar checando todo lo referente a tu cuerpo puedes estar checando también la posición en la que estás puedes estar checando las elevaciones del terreno puedes checar muchas cosas esos tipos de relojes ronda alrededor de los 300 a 800 o 1000 dólares son muy costosos pero valen la pena lamentablemente yo no tengo ninguno porque pues no sé no me ha llegado Santa Claus con uno de esos relojes pero son muy buenos aparte que la batería en esos relojes te dura muchísimo por ejemplo una batería llena en un Apple Watch yo tengo el Apple Watch más sencillo es el de la primera generación a mí me dura alrededor de un día entonces en un reloj Harmani o Harmani o no sé cómo se pronuncie les voy a estar prendiendo fotos de aquí para que vean cómo se ve en ese tipo de relojes te puede durar hasta una semana la batería la mayoría de los DIs que yo tenía utilizaban ese reloj muchos de mis compañeros utilizan ese reloj ¿por qué? porque es un reloj duradero contra el agua y te aguanta muchísimo 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 y al final del día no deja de ser un smartwatch que siempre 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 te facilita la vida y en el último puesto traigo el que sin duda alguna es de mis favoritos de trabajo obviamente porque pues de mis favoritos son este estilo pero referente a trabajo trabajo duro a maltratarlo a pegarle que lo atropeyes y no le va a pasar absolutamente nada es este los G-Shock G-Shock es como un subterreno de Casio es Casio es dueño de G-Shock como pueden ver el diseño de este es un poco más diferente y en la parte de arriba dice G-Shock este la verdad no recuerdo qué modelo es pero como pueden ver mi reloj está completamente lleno de tierra siempre que yo voy a alguna operación siempre que me voy al field o siempre que sé que voy a hacer un trabajo duro pues me gusta traer mi G-Shock ¿por qué? porque este G-Shock lo compré en cuanto salí de bootcamp estamos hablando hace dos años este reloj ha estado conmigo en todas las operaciones en todos los terrenos sucios de verdad se me ha caído lo he golpeado le ha pasado de todo he nadado con él he hecho de todo y sigue funcionando sin problemas ni siquiera se le cambia la hora no pasa absolutamente nada y como saben cuando eres militar pues es muy importante llevar tu tiempo entonces yo creo que es muy importante que tengas un buen reloj si quieres ser militar y sin duda alguna en mi preferencia si ustedes quisieran comprarse un reloj que sea duradero que digan sabes que me quiero comprar un reloj y no preocuparme en comprarme otro en cinco años de verdad cómprate un G-Shock hay G-Shock muy caros este a mi me costó alrededor de ochenta o cien dólares hay G-Shock de cuarenta y cinco dólares hay otros G-Shock de hasta de quinientos dólares como les digo no les voy a estar diciendo algunos en específico simplemente les voy a decir la marca pero si sin duda alguna mi preferido el que yo uso muy muy seguido cuando se trabajó rudo es este el G-Shock y eso fue todo mis canales espero que les haya gustado este video de verdad espero que se hayan entretenido espero que hayan aprendido un poquito del mundo también de los relojes que en el mundo militar es muy importante cada militar tiene un reloj ya sea en la muñeca en el chaleco en el bolsillo donde sea pero es muy importante llevar tu hora estar a tiempo y aparte relojes como este que a veces hasta te podrían salvar la vida entonces si les gustó este tema quisiera que hiciéramos otro video referente a esto u otro video referente a algún otro accesorio que les gustaría ver que nosotros usamos en los militar pues coméntame aquí en los comentarios si yo con mucho gusto lo hago así que se me cuidan carnalitos y nos vemos pronto con un nuevo video bye bye y nos vemos en los próximos días que les gustaría y nos vemos en los próximos días